Vámonos inmediatamente, ya está Ciudad Obregón, Lupita Humildad, ¿sí? Bueno, vámonos con Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco, que nos tiene algo muy interesante para todos ustedes. Adelante, Lupita, ¿qué nos tienes? Vamos con ella. Ciudad Obregón sigue de pie. El calor del verano invita a relajarse cuando llega la frescura de la noche. Y qué mejor que hacerlo disfrutando del talento de los artistas del sur de Sonora. Este domingo, el Centro Cultural Achay estará celebrando 37 años de colaborar ampliamente en el desarrollo cultural del sur de Sonora, con el Festival Joyas de México. Centro Cultural Achay es una agrupación sin fines de lucro, comprometida con el desarrollo cultural y social de la región mediante la formación, creación, promoción y difusión artística. Así, de sus filas han salido grandes talentos, que han puesto el nombre de Sonora muy en alto en los escenarios más importantes del país y del extranjero. La celebración tendrá lugar en las propias instalaciones de la agrupación, a partir de las 7.30 de la tarde. Ese mismo domingo, pero en Navajoa, se llevará a cabo otro festival artístico en la Plaza Central de Pueblo Viejo. Se trata de Canción Arte. Este tendrá lugar a las 5 de la tarde. Y como en el sur de Sonora, las noches de verano están cargadas de arte y cultura, anote en su agenda una visita al Centro Cultural Yohoara, en el pueblo con magia de Cocorid, para disfrutar de las interpretaciones del grupo México Mestizo, en las noches de Bohemia y Tianguis, que se presentará el sábado 16 de julio. Las mejores opciones para entretenimiento están en el sur de Sonora. Ciudad Obregón sigue de pie. Con Lupita humildad, gracias Lupita por darnos esta información. Y vámonos de vacaciones, estas vacaciones de verano, ¿a dónde? A Ciudad Obregón sigue de pie. A Ciudad Obregón sigue de pie.